Gracias. Pues contenta de venir a apoyar a la comunidad. Muy contenta, sí. Me gusta mucho ayudar a la comunidad, apoyarla, apoyarla en lo que pueda. Todos los años estoy en el desfile del orgullo. Me voy con mi trailer y voy desfilando, muy contenta y muy feliz de poder apoyar. Ese día, porque yo quiero que haya libertad, libertad para todos, felicidad para todos. Entonces, esa es como una llamada de atención a todo el mundo para que apoye a la comunidad. Se está logrando mucho, ¿eh? Yo creo que se ha avanzado mucho, pero queremos que se avance totalmente. Claro, señora, pues terminando un proyecto televisivo con gran éxito, ¿viene algo más para este 2023? Sí, bueno, doy las gracias. Todo el apoyo que me dieron con la telenovela Mi Camino de esa Marte, en mi querido productor, don Nicandro Díaz González. Y todos se portaron conmigo un fin. Todavía está la telenovela en Estados Unidos. Ya está teniendo mucho éxito también. Y eso me da mucho gusto. El tema que cante en la telenovela de Mi Camino de esa Marte, Creer en el Amor, ahorita lo estamos apoyando. Ya lo van a tocar, me van a hacer el favor de tocarlo en la radio, lo estamos apoyando fuerte. Se llama Creer en el Amor. Señora, ¿hay alguna biografía de usted ahora que están muy de moda las televisiones? No, no, no. Fíjate que, ah, bueno, no, teleserie no todavía. Vamos a hacer una, pero de Lola la trailera. Como serie de aventuras de Lola la trailera. Sí, mi esposo la está armando. Y ya con la pandemia tuvimos que parar un poco, pero ahorita ya está echando a andar nuevamente. Entonces, de eso sí. ¿Quién le va a dar vida? Probablemente, joven, señora. Probablemente, no, no, porque sería aventuras de Lola la trailera. Ah, ¿usted sería la protagonista? Ajá, que haría yo en esta serie de aventuras. ¿Quién le va a dar una plataforma, un canal, de pronto? A ver. ¿Para alguna plataforma? Para alguna plataforma, ahorita se está viendo con qué plataforma se haría. ¿Tendría escenas, me imagino, bastante arriesgadas como en el pasado? Siempre va a tener escenas arriesgadas, pero las hacemos con mucho cuidado. O sea, sí, nos preparamos para las escenas y las hacemos con mucho cuidado. ¿Pero usted usa dobles, señora? No, no. ¿Usted misma se avienta? No, no, no. Hago las escenas, yo misma manejo el tal, yo misma todo, pero digo, pero sí me preparo mucho, sí, digo eso, porque para que todo el mundo sepa, los jóvenes pueden hacer cosas arriesgadas, pero tienen que prepararse bien, prepararse bien. Si estamos bien preparados, sí podemos hacer cosas. Es muy arriesgado, es muy arriesgado, sí, sí, sí. Este, digo yo, donde más problemas fue en la película de la guerrera vengadora, porque era con motocicleta, y entonces sí, ahí sí, me caí dos, tres veces con la moto. No, este, gracias a Dios, no me lastimé, ni nada, pero sí, he puesto un poquito de trabajo. No, con el trailer nunca ha pasado nada, soy monto. Pero cuenta con un seguro de gastos mayores. A través de los años, ¿qué experiencias te ha dejado este personaje? Pues me ha dejado mucho, mi amor, me ha dejado mucho amor, mucho cariño de público, mucha felicidad a mi persona, porque me siento como que soy parte de las familias, por ejemplo, de las familias, de todo lo que sea, ¿no? Entonces, eso me da mucha felicidad. Oiga, señora, gracias a todos. ¿Y a la que estuvo trabajando con Gabriel Soto, le gustaría que formara parte de él como el galán de esta, uno de los galanes de esta historia? Puede, este, claro, es una linda persona, es una muy linda persona él. Sé que tiene muchos años, ¿no? Dejó la novela y ahorita está en otro programa, está muy, muy solicitado él. Pero, este, ya cuando se echa a andar en nuestra serie, pues está libre, claro que sí. Señora, ahorita hablaba de las nuevas generaciones. ¿Qué opina también de esto que se llama la generación de cristal, que todo les ofende ahora? Ya no se puede hablar ni con libertad de expresión muchas veces. Ay, mi amor. Bueno, creo que todo el mundo se está poniendo un poquito con equilibrar. Todo, todo, todo. Entonces, pues sí, debemos tener todos. Todos, no sé, más cuidado en todo lo que viene, ¿no? En todo lo que viene. Señora, ¿qué siente usted de ser la primera mujer o de las primeras mujeres que rompió el estigma de que la mujer no puede hacer lo que el hombre? Mis personajes son personajes icónicos que demuestran que las mujeres sí podemos hacer muchas cosas. Como digo, algunas cosas de las que hacen los hombres. Somos diferentes los hombres y las mujeres. Entonces, hay cosas que son específicas para los hombres, cosas específicas para la mujer. Y cosas que podemos hacer todos, hombres y mujeres, como manejar un trailer. Señora, ¿tiene que hacer parte de la marcha en algún momento le tiró la onda a alguna mujer o algo así? Porque, pues, aparecía muy sensual en las películas y todo. Sí, pero fíjate que siempre he sido como muy respetada en todo mi trabajo. Nunca he tenido ni con hombres ni con mujeres. Ahora, ¿podrías tirar la onda con respeto? Sí, pero sí, sí, no, no. Muy feliz, quiero aprovechar para darle las gracias a todo el público, a todo el público que siempre me ha apoyado, que me apoyó hace 35 años cuando salió mi primera película de Lola La Traimera y luego durante muchos años que hicimos la segunda y la tercera y Juana La Cubana y la de Revejador y todas estas. Y luego hicimos una telenovela que se llamó Central de Abasto, ¿no? Con mi trailer color rosa y mi vaquerito y ahora esta, mi camino samar. Entonces, gracias, gracias, muchísimas gracias por tu hermoso, precioso, los amo y me han hecho muy feliz. Gracias. Gracias.